Buenas espero que disfruten este fic, y recuerden hoy soy el autor dejaré el links a su página en la descripción, por favor apoye el materia original y al autor de este fic para que sigas subiendo gracias a od comienza el cap. Capítulo 27. El día del juicio parte 5 capítulo 26. El día del juicio final PT. 5. Wow, nuevo capítulo gente. Y muchacho, mis cálculos estaban equivocados. Todavía estamos cerca del final, pero no lo suficientemente cerca. Pero bueno, al menos todos nos estamos divirtiendo, ¿verdad? Derecha. También tengo algunas noticias que no había notado antes. Estamos cerca de los 1500 favoritos y seguidores, más de 900 000 visitas, y ahora estoy en 9 comunidades, lo cual es asombroso. De nunca pensé que esta historia sería tan popular, ustedes son los mejores. Ahora bien, revisa O. Lord Dominus Autententus. Me alegro de que te hayas dado cuenta de eso. Sí, esta era mi intención original para Penny. E iba a ser aún más devastador para ella, ya que en el guión original aún no era humana. ¿Te imaginas la crisis de identidad que tendría después de ver su futuro auto exterminando a la humanidad y al tipo Faunus? Oh hombre, el corazón apretando el dolor que expresaría. Muchos tratarían de consolarla, pero fue en vano, ya que no se sentiría segura a su alrededor. Eso, a su vez, habría hecho que Jack la hiciera humana para que las posibilidades de que se convirtiera en skinhead serían inexistentes. Como ella es humana antes de lo previsto, tuve que cambiarlo un poco, luego ocurrió el accidente, sus reacciones ahora son mi forma de mantener vivo un poco de mi posible futuro. Henry Townsend 1. Aquí tienes XD. Franco Tirador 1998. Nunca he visto a Joven. O realmente cualquiera de esas viejas películas de terror, la única que vi fue Freddy vs. Jason, pero no estoy seguro de que cuente. Ni siquiera sabía que habían hecho uno nuevo. En serio, 2018. Tuve que buscarlo en Google para asegurarme de que no estaban tirando de mi cadena. Imagina mi sorpresa cuando me entré. Sin embargo, no creo que haga esta película, lo siento, pero no sé cómo generar reacciones ante películas que ni siquiera sabía que existían. Mis padres no querían traumatizar a mi hermano y a mí, así que nunca vimos esas viejas películas de slacer cuando éramos más jóvenes, nacidos en los 90. Y mis amigos y yo nunca nos preocupamos lo suficiente como para verlos, cuando éramos lo suficientemente mayores para hacerlo, demasiado ocupados con cosas de ciencia ficción. Si intentara hacer la película me quedaría completamente ciego y las reacciones no. Bagus Hoy. Porque necesito algo para progresar en la historia después de que el pasado de Jaune termine y los hermanos dioses sean derrotados. Y Stargate es uno de los programas sobre los que tengo bastante conocimiento. Solo hay unos pocos episodios que aún no he visto, tanto en SG-1 como en Atlantis, y esos no son realmente relevantes para la trama de todos modos, ¿a quién le importa? Además, hay mucho potencial para mí para crear nuevos escenarios. De hecho, ya estoy en el proceso de crear dos escenarios que tengan elementos de Stargate. Me encanta Stargate, y esta es una forma de tener material nuevo para que mi historia no se vuelva aburrida. Argus 456. Oh hombre, ahora no puedo dejar de pensar en Chibi Penny bebiendo aceite de motor de un biberón. Me alegro de que te haya gustado cómo maniobraba Klein alrededor de ese cabrón. Yo tenía los mismos pensamientos. Jax es el manual de instrucciones perfecto para no ser un buen esposo barra padre, o una hoja de trucos XD. Dragon God 54. Quería hacer eso, primero lo borré. Aunque creo que lo intentaré de nuevo, la película es demasiado divertida como para al menos intentarlo de nuevo. K6K. Gracias, me alegro de que le hayas dado otra oportunidad a mi historia. Lo admito, mi estilo de escritura no era el mejor cuando comencé, pero eso es de esperar ya que esta es mi primera historia. Pero a medida que me acostumbré a escribir, mi trabajo comenzó a mejorar. Y estoy feliz de que mi historia no sea aburrida, ese es uno de mis temores al escribir esto, ya que sé que los fix de reacción se están volviendo bastante comunes hoy en día y tener material nuevo puede ser complicado. Espero que mi trabajo siga siendo interesante para ti. En realidad, ya estoy trabajando en 300, pero va lento porque primero estoy trabajando en otra cosa que será una especie de precuela, y quiero asegurarme de no repetir a las mismas personas para diferentes roles. X3Runner. Y Robot ya está en mi nueva lista, solo se publicará más tarde, ya que todavía tengo mi propio horario que hacer. Sin mencionar que solo he hecho algunos de los personajes hasta ahora, pero está bien, de todos modos tengo tiempo para pensar en eso más tarde. Catfan 9876. Solo Monika me asustó muchísimo. Me encanta, y curiosamente le pedí a Dios Emperador Pingüino si podía reaccionar Rubis Addicted Toquises. A lo que accedieron, pero no tuve tiempo de hacerlo con los accidentes. Solo Monika me recordó la historia, así que los tendré uno al lado del otro. Sanicordi 10. Intenté hacer Day of the Doctor, eliminado por el bloqueo. Hombre, a muchos de ustedes todavía les gusta mi historia, es tan increíble. Descargo de responsabilidad en el prólogo. Muy de cerca, vemos el ojo de Winter en el visor nocturno. Inserción apretada en su dedo mientras aprieta el gatillo, eliminando la holgura. Ella toma una respiración profunda y la contiene. Ajusta su posición minuciosamente. El punto láser se sacude en la parte posterior del cuello de Dyson y luego se eleva, centrándose en la parte posterior de su cráneo. Todos los héroes y ladrones rezaron en silencio al pobre hombre y su familia. El camión Bitfall de Danny ruge hacia nosotros y griega. Tump. Golpea el pie de Flint. Se sacude, sobresaltado, y mira hacia abajo como, pop. La pantalla de su monitor explota, rociándola con vidrio. Santa mierda. Yang y Coco gritan en estado de shock, sin esperar que un auto de juguete lo salve de tener su cerebro manchado por toda su computadora. Los demás suspiraron aliviados, al menos por ahora está vivo. Él se sacude hacia atrás, completamente conmocionado, y gira para ver el enorme agujero en la ventana detrás de él. Esto lo salva como catump. El segundo disparo vuela la parte superior de su silla de respaldo alto en una explosión de relleno a una pulgada de su cabeza, Román. El tipo es el hijo de puta más afortunado del planeta. Instintivamente, se lanza a la alfombra mientras, blam blam blam, las balas atraviesan la ventana, destrozan su escritorio y su computadora, y convierten su teclado en metralla. Con la pantalla del monitor apagada, la habitación está a oscuras. Winter no puede ver a Flint ahora, detrás de su escritorio. Ella pone ronda tras ronda en el pesado escritorio, quemando uno de sus lados. Flint, muerto de miedo, tiene la cara pegada a la alfombra, aterrorizado de moverse. Ve a sus hijos en el pasillo. Corran, niños. Vayan. Corran. Gritó Flint. En toda la conmoción, las nuevas madres desbloquearon la vista de sus hijos. Román sintió que este tipo tenía mucha suerte de que los paramilitares lo extrañaran hasta ahora. Y a pesar de todo, Winter se sintió en conflicto. Por un lado, estaba contenta de que su otro no hubiera matado a Flint todavía. Por el otro te perdiste. ¿Cómo pudiste fallar? Estaba a 20 pies frente a ti. Sí, a su orgullo como soldado aparentemente no le gustaba como le fallaba el entrenamiento militar de su otro. En el pasillo, Neón dobla la esquina a toda velocidad. Ve a los niños corriendo hacia ella y los toma en sus brazos. Al final del pasillo, en el estudio oscuro, ve a Flint en el suelo en medio de las astillas y la metralla de la continua descarga. Flint. ¡Oh, Dios mío! Neón gritó. ¡Quedarse atrás! Gritó Flint. En el suelo, Flint se estremece cuando trozos de madera y componentes de computadora destrozados caen sobre él. Mira desesperadamente hacia la puerta, pero sabe que estaría totalmente expuesto. Nunca lo lograría. El rifle de Winter se vacía con un clack final. Lo arroja al suelo y saca su 45 suavemente desde la base del hombro. Ella comienza a caminar hacia la casa, empujando hacia atrás la corredera de la pistola, cargando una bala. Ella está en una caminata rápida y resuelta, manteniendo los ojos fijos en el objetivo. Ella está absolutamente decidida a matar a este hombre. La familia de Winter se estremeció al ver la mirada en sus ojos. Debajo del escritorio, Flint puede ver una astilla en el patio trasero. Ve los pies de Winter mientras camina hacia él. Se tensa para hacer un salto hacia la puerta. Winter levanta la pistola, con los ojos clavados al frente, controlando su respiración. Flint salta en un sprint a toda velocidad. Ella lo sigue. Engancha un pie en el cable de una unidad de disco volcada. ¡Auge! Su disparo destroza una lámpara donde estaba su cabeza. Golpea el suelo con fuerza, pero sigue moviéndose, trepando hacia adelante. Crujido de vidrio detrás de él cuando la forma oscura de Winter se enmarca en la ventana del piso al techo. Flint salta hacia el pasillo. ¡Auge! Su segundo disparo lo hace girar. Golpea el suelo en el pasillo. Neón está gritando. Flint lucha hacia adelante, aturdido. Hay un agujero de calibre .45 en su hombro izquierdo. Mancha la pared con sangre mientras se tambalea. Mirando hacia atrás, ve la figura implacable detrás de él, acercándose. Se cae a través de una puerta como, ¡boom! ¡Auge! Disparos que volaron la moldura donde acababa de estar. Los héroes miran con horror el disparo en el hombro del hombre, sabiendo que la persecución había terminado y que Winter terminaría pronto. Avanzando con Winter entramos en la zona de estar. Neón tiene a Blitte y ella le grita a Danny, quien ha regresado corriendo con su padre colapsado. ¡Danny! ¡Danny! Neón le gritó a su hijo. ¡Pahaddi! Danny grita. Danny está tirando de Flint, llorando y gritando, mientras su padre intenta tambalearse hacia adelante. Neón deja caer a Blitte y corre hacia Flint, agarrándolo. Winter se cierne detrás de ellos con la pistola apuntada. Los padres sintieron que se les encogía el corazón al verlos, abrazando a sus hijos. Winter estaba llorando, queriendo que su otro se detuviera antes de hacer más daño a esta familia. ¡No te muevas! ¡No te muevas! Ella balancea el arma hacia Neón, tírate al piso, perra. ¡Ahora! ¡Joder! ¡Ahora! Ordenó el invierno. Winter tiene los ojos locos ahora, temblando con la intensidad del momento. La matanza salió mal, con niños gritando y la esposa involucrada, cosas en las que ella nunca pensó. Neón cae de rodillas, aterrorizada mientras mira la boca del arma. Blitte corre hacia Flint y lo abraza, llorando. ¡No lastimes a mi padre! Rogó Blitte. Las madres lloraban en silencio al imaginar a sus bebés en el lugar del pequeño. Sus corazones se hicieron añicos ante las imágenes que sus mentes crearon para ellos. Para Salem y Ospin, fue como volver a ver a su pequeña Oma desde esa otra línea de tiempo, uno. El recuerdo casi los hizo llorar. ¡Cállate, chico! ¡Quítate del camino! Gritó invierno. Flint mira hacia arriba, a través de su dolor e incomprensión. ¿Por qué sucede esta pesadilla? El cañón negro del arma está a un pie de su cara. Por favor, deja que, los niños, se vayan, dijo Flint mientras jadeaba. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Hijo de puta! ¡Todo es tu culpa! ¡Es tu culpa! Winter gritó con ira. Flint, confundido de lo que está hablando, dice que... Winter se sentía mal del estómago. No solo estaba a punto de presenciar su otro asesinato de un hombre inocente, sino que ver a su otro convertirse en diatribas locas mientras lo hacía, le hizo sentir que su otro se había vuelto completamente loco. Ni otro realmente merecía ser internado. La mirada en los ojos de la otra mujer ciertamente no ayudó. Mientras tanto, Román hizo una mueca. ¡Hombre, no puedo evitar sentir lástima por el tipo! Lo van a matar, nada menos que frente a su familia, y no sabrá por qué, aparte de una mujer loca que disparó el lugar gritando ¡Es todo tuyo! ¡Culpa! Neo asintió, tratando de secarse las lágrimas mientras sostiene a una Luqui llorosa. Se está mentalizando para apretar el gatillo, ahora necesita odiar a este hombre que no conoce. Es mucho más difícil cara a cara. Está bañada en sudor, y le chorrea por los ojos. Parpadeando, lo limpia rápidamente con una mano, y luego vuelve a colocarlo en el arma. El 45 está temblando. Apretado a Winter como las fuerzas en guerra detrás de sus ojos. Mira los rostros de Flint, Neon, Blitte y Dandy. Winter respira hondo y todos los músculos de sus brazos se contraen mientras se tensa para disparar. Pero su dedo no lo hará. Ella baja el arma muy lentamente. Cae a su lado en una mano. Todo el aliento y su energía parecen abandonarla. Levanta débilmente la otra mano en un gesto extraño, como quédate donde estás, no te muevas. Como si, si se movieran, el frágil equilibrio pudiera inclinarse hacia el otro lado. Ella se aleja de ellos lentamente, jadeando. Es como si retrocediera aterrorizada por lo que casi hizo. Llega a una pared y se desploma contra ella. Se desliza hasta las rodillas. El arma cae flácidamente de sus dedos. Ella apoya su mejilla contra la pared. Todos dieron un suspiro de alivio. Los héroes se relajaron porque sabían que no verían morir a un inocente frente a ellos, mientras que los villanos soltaron la tensión que se estaba acumulando. Sin embargo, nadie se sintió más aliviado que Winter. Cuando vio a su otro bajar el arma, sintió que podía llorar. Mi otro no está loco. Cuando el arma cayó al suelo, agradeció a los dioses por haberla sacado del otro. Jaune y Finch saltan del jeep y corren hacia la casa. Finch, al ver la destrucción, simplemente dijo Mierda, llegamos demasiado tarde. Muchas de las personas se quedaron inexpresivas ante eso. No jodas, chico. Dijo Mercury después de darle una palmada en la cara. La puerta principal es pateada. Jaune entra. Finch lo agarra de la manga y lo empuja. Examina la situación en dos segundos, Winter, el arma, la familia sollozante. Finch se muda a Winter mientras Jaune controla a Flint. Finch se arrodilla frente a su madre. Ella levanta la cabeza para mirarlo. Él ve las lágrimas derramándose por sus mejillas. Mamá, ¿estás bien? Preguntó Finch. No pude, oh, oh, un. Dijo el invierno. Uh, uh, Finch estuvo de acuerdo. Ella extiende la mano y toma su hombro de repente, sorprendiéndolo, atrayéndolo hacia ella. Ella lo abraza y un gran sollozo brota de lo más profundo de ella, de un manantial que había creído seco durante mucho tiempo. Ella lo abraza ferozmente mientras los sollozos la destrozan. Finch se agarra a los hombros. Es todo lo que siempre quiso. Está bien. Todo estará bien. Lo resolveremos. Dijo Finch. ¿Tú viniste aquí para detenerme? Preguntó el invierno. Sí. Finch respondió. Winter, con lágrimas en los ojos, le dijo. Te amo, Finch. Siempre lo he hecho. Lo sé, mamá. Yo también. Dijo Finch. Las madres asombradas por eso, agarrando a sus hijos en otro abrazo en la linda escena, necesitándolo después de la confusión que presenciaron hace unos segundos. Esta vez, los niños simplemente lo aceptaron, necesitando el abrazo tanto como sus mamás. Neón mira a su alrededor en el extraño cuadro. Jaune ha rasgado sin decir palabra la camisa de Flint y ha examinado la herida. Penetración limpia. Sin hueso roto. La compresión debería controlar la pérdida de sangre. Jaune dice mientras toma las manos de Neón y las presiona firmemente sobre las heridas de entrada y salida. Román se quejó. De nuevo, el hijo de puta más afortunado del planeta. La bala debería haber causado mucho más daño al salir de su cuerpo solo por el calibre que estaba disparando la mujer loca. Neos encogió de hombros. Estoy sorprendido de que la bala no haya golpeado el hueso. 2. Ruby no quería, realmente no quería, pero tenía que estar de acuerdo con los dos criminales. Incluso si ella no estaba usando una ronda de polvo, el hecho de que el impacto envió su cuerpo girando hacia el suelo es una prueba de que la fuerza aún es considerada, y eso solo debería haber causado más daño interno al cuerpo que lo que mencionó Jaune. Finch se desconecta de Winter. Se limpia las lágrimas, el instinto de endurecer se toma el control de nuevo. Pero el momento curativo ha tenido su efecto, no obstante. Finch camina hacia Flint y Jaune. ¿Quiénes son ustedes? Flint preguntó con dolor. Finch saca el cuchillo del motorista de la bota de Jaune y se lo entrega. Muéstrale. Dijo Finch. Jaune agarra el cuchillo y se quita la chaqueta para revelar los brazos desnudos, lo que hace que algunos va a ver en. Finch toma a Bluite de las manos y la lleva por el pasillo, lejos de lo que está a punto de suceder. Apretado en el antebrazo izquierdo deja Jaune cuando el cuchillo hace un corte profundo justo debajo del codo, mientras Neon quine ante el hombre claramente loco que se corta. Con un movimiento suave, Jaune corta todo alrededor de su brazo. Con un segundo corte, parte la piel del antebrazo desde el codo hasta la muñeca. ¿Qué diablos estás haciendo, idiota? Zapron grita cuando ve a su hermano robot mutilarse. Los niños no llevaban bien la vista. La mayoría se tapó los ojos, tratando de olvidar lo que acababan de ver. Los héroes y algunos villanos se sintieron enfermos al verlos. Su rostro indiferente mientras lo hace no ayudó. Penny corrió y agarró el frasco de Crow, para su gran queja, y comenzó a tragarlo todo, antes de arrojarlo de nuevo sobre su regazo. ¡Qué mierda! Ruby corrió y alejó a su amiga de su tío, ahora maloliente y enojado, Penny, detente. Winter estaba a su lado, tratando de quitarle el frasco de las manos a la chica, No sabes beber, jovencita. Puedo intentarlo. Penny grita, llorando, mientras evita que los dos retiren el frasco. Ella sabe lo que Jaune planea hacer, y su mente no pudo evitar reemplazarlo con ella misma nuevamente. Este universo es solo una tortura para ella, y en este momento todo lo que quiere hacer es olvidar. Y por la investigación que ha realizado en el pasado, sabe que el alcohol puede ofrecer una solución, si se consume lo suficientemente rápido y en grandes cantidades. Tomó otro trago, para gran protesta de los otros dos. Jaune agarra la piel y se quita el antebrazo como un cirujano se quita un guante de goma. Sale con un rasgón de succión, dejando un esqueleto ensangrentado. Pero el esqueleto está hecho de metal brillante, y está atado con actuadores hidráulicos. Los dedos están tan finamente elaborados como las piezas de un reloj, se doblan en un puño y se extienden. Algunas personas vomitaron con miradas de horror en los rostros de todos. Sabían que era una máquina, pero saber y ver son dos cosas separadas. Hasta este punto, nadie sabía realmente cómo se veía debajo de la piel. Después de eso, sintieron que podrían haber vivido felizmente toda su vida sin saberlo. La mano y el brazo esquelético de metal en movimiento debajo con la sangre que cubría la cosa se sumaba a la espantosa vista. Penny usó la distracción para alejarse de su amiga y de Winter y corrió a su asiento para beber hasta que se olvide de lo que acaba de ver o se emborrache y se salve de más horrores. Haune lo sostiene, con la palma hacia afuera, casi en la misma posición que el que está en la bóveda de Kiberdine. Flint comienza a reaccionar al acervo humano frente a él. Ha visto uno de estos antes. Neon está gritando ahora, pero no la escucha. Dios mío. Dijo Flint. Escúchame con mucha atención. Dijo Haune. Después de eso, Jack detuvo la visualización para que todos pudieran calmarse después de esa nueva muestra de terror profano y para que el droide limpiara el desorden y ventilara el lugar para que el olor no persistiera. Winter apaga su quinto cigarrillo. Ella está sentada en el mostrador. Finch, Haune, Flint y Neon están en la mesa de la cocina, bajo una sola luz en el techo. Flint se parece a ese tipo en la pared de la Capilla Sixtina, el alma maldita, ojos fijos y mirando con un conocimiento aterrador. Su hombro está vendado. El brazo de Haune está envuelto con un vendaje empapado de sangre debajo del codo. El antebrazo y la mano de acero brillan a la dura luz de la cocina. La pantalla se mueve alrededor de la mesa mientras Haune habla, no se escuchan palabras. En cambio, la voz de Winter se podía escuchar sobre la conversación. Flint escuchó mientras Terminator lo explicaba todo. Eskinet. Hoodgmen Day, la historia de lo que vendrá. No todos los días descubres que eres responsable de 3 mil millones de muertes. Se lo tomó bastante bien. Dudo que. Cinder dice mientras acomoda su estómago con un poco de té de jengibre. Si bien ella no era una de las que vomitaba, estaba condenadamente cerca. Incinerar a alguien es una cosa, deshollarlo vivo es otra. Se sintió mal por Emerald y sus hijos, porque también les dio una taza a cada uno, ganándose un gracias, señora del ladrón y un silencioso gracias, tía Cindy de los niños. El último derritió su corazón por alguna razón. Suspiro yo también quiero un hijo. Preferiblemente una hija para inculcarle todo mi conocimiento y hacer que se convierta en una doncella como yo. La idea de tener una mini infundiendo miedo en el mundo mientras gobiernan con puño de hierro, con Haune como rey y ella como reina, la idea le hizo llorar. Haune termina de hablar. Siento que voy a vomitar. Dijo Flint. Cinder. Lo llamé. Él mira a su alrededor, agarrando la mesa como si estuviera a punto de volar. Su rostro, su postura, su voz entrecortada expresan un terror desgarrador. Este es un hombre arrancado de la vida normal a su mundo sombrío. Su voz es suplicante. Me estás juzgando por cosas que ni siquiera he hecho todavía. Monty Oun. ¿Cómo se suponía que íbamos a saberlo? Preguntó Flint. Winter habla desde las sombras detrás de ellos. Flint se vuelve y la encuentra mirándolo directamente. Sí, claro. ¿Cómo se suponía que ibas a saberlo? Hombres de mierda como tú construyeron la bomba de hidrógeno. ¿Te crees tan creativo? No sabes lo que es realmente crear algo, crear una vida. Para siéntelo crecer dentro de ti. Todo lo que sabes crear es muerte y destrucción. Winter dice con una voz inquietante. ¿Qué es una bomba de hidrógeno? Ruby le pregunta a Jack. En este momento, ella está sentada junto a Penny, mientras la niña angustiada descansa su cabeza en su regazo, arrastrando las palabras un poco cuando el alcohol comienza a hacer efecto. Es una bomba inmensamente poderosa cuyo poder destructivo proviene de la rápida liberación de energía durante la fusión nuclear de isótopos de hidrógeno, utilizando una bomba atómica como disparador. Es una de las armas más poderosas que ha creado la humanidad. Jack dice, suspirando un poco al final. Zapron se animó cuando mencionó una bomba atómica, pero solo Jack se dio cuenta. Todos los demás estaban confundidos por la jerga, y muchos temían el poder del arma. Mamá, tenemos que ser más constructivos aquí. ¿Todavía tenemos que evitar que esto suceda? No. Preguntó Finch. Pero pensé, ¿no estamos cambiando las cosas? Quiero decir, ahora mismo. ¿Cambiando la forma en que funciona? Preguntó Neon, confundido. Flint, aprovechándose de eso, dijo, así es. No hay forma de que termine el nuevo procesador ahora. Olvídalo. Estoy fuera. Renunciaré a Kiberdine mañana. Winter niega con la cabeza, eso no es suficiente para cambiar el futuro. Eso no es lo suficientemente bueno. Dijo Winter con frialdad. Nadie debe seguir tu trabajo. Aún explicó, Flint, pensamientos acelerados, asiente. Está bien, sí. Tienes razón. Tenemos que destruir las cosas en el laboratorio, los archivos, la unidad de disco, y todo lo que tengo aquí. Todo. No me importa. Tiene un pensamiento repentino. El chip. ¿Conoces el chip? ¿Qué chip? Winter pregunta algo preocupada. Lo tienen en una bóveda en Kiberdine. Se vuelve hacia Jaune. Tiene que ser del otro como tú. Dijo Flint. La Kpu del primer Terminator. Jaune le dijo a Winter. Espera, dice Waze, te refieres a lo que vimos antes, ¿qué cosas dentro de esa carcasa de vidrio, eso era una Kpu? Ruby estaba contenta de que Penny fuera demasiado incoherente para escuchar lo que decía su compañero. Probablemente volvería a perder la cabeza. Miró a la chica borracha, sintiendo pena de que su amiga esté siendo sometida a este lío. Ella no está lista para manejar esto. Ella mira a su alrededor, no creo que ninguno de nosotros lo sea. Hijo de puta, lo sabía. Winter dijo mientras se bajaba del mostrador. Nos dijeron que no preguntáramos dónde lo consiguieron. Dijo Flint. Esos hijos de puta mentirosos. Invierno maldito. Waze y Whitley farfullaron maldiciendo a su hermana, incluso si era una versión diferente, mientras Crowe se reía. Winter se sonrojó por las palabrotas de su otro mientras Willow miraba con desaprobación a su hija, lo que hizo que tratara de explicar que no era ella. Era algo aterrador, radicalmente avanzado. Se hizo añicos, no funcionó. Pero nos dio ideas, nos llevó en nuevas direcciones, cosas en las que nunca hubiéramos pensado. Todo este trabajo se basa en eso. Dijo Flint. Debe ser destruido. Dijo Jaune. Puedes llevarnos allí, pasando la seguridad. Le preguntó Winter a Flint. Creo que sí, sí. ¿Cuándo? Flint preguntó mientras Jaune se ponía de pie. Flint lo mira, luego a Winter, luego a Finch. Él ve su respuesta. ¿Ahora? Preguntó Flint. Pavimento corriendo hacia la pantalla, iluminado por faros. Más allá de la oscuridad. La voz de Winter se escucha una vez más. El futuro, siempre tan claro para mí, se ha vuelto como una carretera negra en la noche. Estábamos en un territorio desconocido ahora, inventando la historia a medida que avanzábamos. Ominoso. Black dice con un escalofrío. Cambia a una puerta frente a Kiberdine, mientras la mano de Flint pasa su tarjeta de seguridad a través de una ranura en un solo movimiento. Se escucha el sonido de un servo bloqueo y Flint entra en un espacioso vestíbulo, seguido por Winter, Finch y Jaune por último. En un ángulo frontal, los demás bloquean la vista de Jaune. El guardia de la recepción, Gibbons, levanta la vista cuando Flint se acerca a él. Flint está pálido y sudoroso, pero le sonríe cálidamente al guardia y habla mucho antes de llegar al escritorio. Muchos se preguntaron cómo iban a explicar que Finch estuviera con el grupo. Glinda Tararea. ¿Cómo explicarán la presencia del joven Finch allí? El señor Coal trabaja allí, y podría explicar a Winter y Jaune como seguridad adicional que contrató después de un intento de asesinato contra su vida. Después de todo, tiene la herida que mostrar una excusa endeble. Podría ser. Ospina siente. Cierto. E incluso si tuvieran una historia de portada diferente, aún sería algo creíble. Pero Finch es un niño, y es de noche. No tendría ninguna razón para estar allí, y muchos cuestionarían su estando allí. Los estudiantes tragaron saliva, con la esperanza de que nadie se detuviera a preguntarle al grupo por qué trajeron a un niño a una instalación científica segura en la oscuridad de la noche. Buenas noches, Carl, ¿verdad? Estos son amigos míos de fuera de la ciudad, solo pensé en llevarlos y mostrarles los alrededores. Dijo Flint. Lo siento, señor Coal. Conoce las reglas sobre los visitantes en el laboratorio. Necesito una autorización por escrito, dijo Gibbons pero lo interrumpió. Cachac. Gibbons está mirando los cañones del 45 de Winter y el MAC, 10 de Jaune. Yo insisto. Dijo Jaune. Correcto. Terminator. Glinda inexpresiva. Honestamente, ¿por qué esperaba algo diferente? Yang murmuró badas. Con Nora y Coco asintiendo. El guardia está demasiado aturdido para moverse. Vemos que Jaune está usando su chaqueta y guantes negros. Los ojos de Gibbon van al botón de alarma silenciosa en la consola. Ni siquiera pienses en eso. Dijo el invierno. Gibbon se asiente. Se queda helado. Jaune da vueltas rápidamente y saca al guardia de la silla. Finch saca un rollo de cinta adhesiva de su mochila y arranca un trozo. Las puertas del ascensor se abren y Jaune conduce al grupo con cautela hacia el pasillo. Tienen un carro lleno de equipos en bolsas de nylon. Flint señala el pasillo de la derecha. Mientras caminan, él continúa llenándolos. La bóveda necesita dos llaves para abrirse. La mía sostiene una llave y una de la estación de seguridad. Está en un casillero, pero mi tarjeta debería tener acceso. Allá vamos. Dijo Flint. James hizo una mueca ante la ridiculez de la solución del hombre. ¿Por qué la llave de un científico es suficiente para abrir un casillero de una estación de seguridad? Simplemente no tenía ningún sentido para él. Realmente nadie que llegara a la misma conclusión podría entenderlo tampoco. Los de seguridad deberían tener llaves exclusivamente para su propio uso. Lo mismo para los científicos. De esa manera, los civiles no podrán acceder a lugares como el arsenal de armas. Winter se burló de los idiotas a cargo. Si por algún milagro este plan funcionó, entonces las medidas de seguridad de la instalación son una completa basura. El general Jimmy. Es increíble que nadie les haya robado ya. Un guardia itinerante, Mossier, camina por el largo corredor desde el bloque de oficinas del primer piso. Un reloj de ponche se balancea en su cadera, y acaba de completar su circuito por el edificio. Pasa por la parte trasera de los ascensores y dobla la esquina hacia la recepción, gritando. Cariño estoy en casa. Mossier dijo. Ve que el escritorio está desierto y frunce el ceño. Me imagino que Gibbons debe estar en la lata. Así que comprueba eso primero antes de alarmarse. Va al baño a la vuelta de la esquina. Gibbons, vamos hombre, no puedes dejar el escritorio así. Por encima del hombro, más allá de la puerta cuando la abre, revela Gibbons esposado al urinario. PFFFFF jajaja. Román y Neo se rieron, junto con Raven y Bernal, al ver al guardia en esa posición. Mossier gira sobre una moneda de 10 centavos y corre hacia el escritorio donde presiona el botón de alarma silenciosa. Ignorando la risa, Waze hizo una mueca. Eso no es tan bueno. Sus amigos y su hermano asintieron, rezando para que el grupo se apresurara más. La estación de seguridad es un área de paso con un mostrador, detrás del cual hay escritorios y un banco de monitores, que muestran películas aburridas sobre pasillos vacíos. Flynn cruza rápidamente hacia un casillero detrás del área de monitores. Pasó su tarjeta repetidamente por el escáner del casillero. No pasa nada. La luz en el casillero está parpadeando en rojo. Winter nota la expresión alarmada de Flint. ¿Qué? ¿Qué es? Winter preguntó preocupada. Flint se da la vuelta, mirando una luz que parpadea en la consola detrás de él. Maldita sea, se disparó la alarma silenciosa. Neutraliza los códigos en todo el edificio. Nada se abrirá ahora. Flint dijo, para horror de muchos. La audiencia puede ver sus nervios rompiéndose. Deberíamos abortar. No. Vamos hasta el final. Entendido, Flint. Winter le grita justo en la cara. De alguna manera, funciona para él. Él asiente, obteniendo algo de resolución de alguna parte. James sonrió. Pero, los recuerdos de cuando había hecho órdenes similares, cuando entrenaba nuevos reclutas acudieron a él. De cuando él mismo era un arco iris. 3. Ah, esos eran los días. Mosier ha soltado a Gibbons. Está hablando por teléfono con la policía. Múltiples sujetos armados. Mira, creo que es el tipo de ese tiroteo en el centro comercial, y la mujer, sí, ella. Bastante seguro. Solo envía todo lo que tengas en el área, dijo Gibbon. Flint lleva a Jaune y Winter a las puertas principales del laboratorio. Otro servo bloqueo. Prueba su tarjeta. Ninguno cosa. No es bueno. Dijo Flint. Flint, déjame probar el mío. Dijo Jaune. Desengancha el M-79, colocándolo sobre su hombro en un solo movimiento, Nora. Ah, sí, la única forma de abrir puertas. Winter agarra a Flint y lo arrastra por el pasillo. Jaune abre la brecha y desliza una de las grandes granadas E de 40 milímetros. Cierra la cosa con un chasquido de muleca. Winter, mientras corre, grita Finch. Fuego en el hoyo. Finch deja lo que está haciendo y se tapa los oídos. Jaune dispara a una distancia inhumanamente cercana. La puerta estalla en astillas. La conmoción cerebral abre su chaqueta y la metralla vuela zumbando a su alrededor. Antes de que el trueno se haya desvanecido, Jaune camina hacia el fuego y el humo. Finch vuelve al trabajo sin perder el ritmo. Winter y un atónito Flint cruzan el marco de la puerta en llamas hacia el laboratorio de inteligencia artificial. Nora estaba riéndose, su padre se unió poco después. Ren y Frigga se palmearon la cara al mismo tiempo. Solo sé que querrá hacer eso. Los dos se lamentaron por los daños a la propiedad que tendrán que cubrir. Glinda se frotó la cien mientras comenzaba a formarse un dolor de cabeza, sabiendo que la risa de su alumna solo significaba más trabajo para ella. Y maldita sea, Penny agarró el único artículo lleno de alcohol. Ni siquiera necesitaba mirar a Ospin para saber que él no sería de ayuda aquí. Como de costumbre, el papeleo irá por mí. Oh, necesito un trago. Una sirena está sonando. El sistema de control de incendios de alones se ha activado. El gas invisible ruge y apaga las llamas. Invierno. Bueno, al menos la supresión de incendios está a la altura. Winter está a punto de seguir adelante pero Flint la detiene. Espera, el fuego ha activado el sistema de halo. Tenemos que esperar un minuto para que se despeje el gas. Ruby rascó la cabeza de Penny, tratando de mantener la calma mientras pregunta. Espera, ¿qué significa eso? ¿Por qué es tan peligroso el gas? Ella y los demás buscaron la respuesta de Jack, ya que en realidad nunca habían oído hablar de este sistema. Depende principalmente de los botes de polvo de hielo o agua para ayudar con la extinción de incendios. Jack se encogió de hombros. No estoy del todo seguro. Los gases alón son compuestos químicamente estables y de baja toxicidad que no dejan residuos y son notablemente seguros para la exposición de humanos barra faunos. En realidad, son algunos de los agentes extintores más seguros y limpios disponibles en muchos universos. El material es en realidad un gas licuado que, cuando se descarga, sale de la boquilla en una corriente que es aproximadamente 85% líquido y 15% gas. Rangos de 9 a 15 pies. Su único peligro real es su potencial para dañar la capa de ozono, sin embargo, UNCE ha fabricado una versión más nueva del gas para que sea un reemplazo ambientalmente aceptable. 4. Casi nadie entendió lo que dijo Jack, Roman. ¿Qué diablos es un ozone? Pero lo que sí entendieron fue que el gas era muy efectivo y seguro contra incendios. James se inclinó hacia Winter. Especialista es Schnee. Tome nota de este gas. Esto debería ayudarnos a limitar nuestra dependencia de la supresión de incendios de polvo si podemos replicar sus efectos. Winter asintió mientras tomaba algunas notas en su pergamino, sabiendo que si tenían éxito, se liberarían toneladas de polvo para otros usos. Bats ya estaba tomando notas, al igual que Terra. Oz trató de hacer lo mismo el preguntarle a Glinda, pero una mirada de ella lo detuvo. ¿Qué dice esta vez? Salem los miró a los dos y no pudo evitar sentirse un poco celoso. Jaune regresa y tiene dos máscaras de gas para que las usen. Ponte esto. Dijo Jaune. Volvieron a mirar a Jack. Miró hacia atrás. ¿Qué? Todavía está compuesto de productos químicos, y un niño está con ellos. Más vale prevenir que curar. Jaune saca dos bidones de gasolina de cinco galones de su mochila. Winter comienza a sacar minas Claymore del tamaño de un libro, con forma de oliva, y las apila junto a la gasolina. Flint mira fijamente. Una parte de él no puede creer que realmente estén haciendo esto. Cardin se mueve lentamente por la oficina devastada, analizando lo que ha sucedido aquí. Esmeralda. Oh, genial, la espalda del gilipollas cromado. Camina por el pasillo oscuro. El lugar está desierto. El bulky policía enganchado en su cinturón, real, no simulado, cobra vida a todo volumen. Todas las unidades, todas las unidades. 211 en progreso en 2144 Cramer Street, el edificio Kiberdine. Múltiples sospechosos armados con armas automáticas y explosivos. Primer sospechoso. Llamado con Er, Neeschne, nombre Winter, escapó ayer. Cardin corre y lanza su pierna sobre el gran CHP Kawasaki. Lo enciende. Deja una marca de quemadura arqueada en el pavimento mientras gira y ruge. Los estudiantes gimieron. Oh, vamos. Yang dice mientras deja caer la cara entre las palmas de sus manos. ¿Por qué no le das un misil mientras estás en eso? Evítale la molestia de ir allí él mismo. Román suspiró para sí mismo. Es como si la policía estuviera trabajando activamente con el terminator malo. Apretado en una unidad de disco grande. Lo último. Muy caro, Nora. Oh, bonita. Un hacha de fuego atraviesa la carcasa y rompe el disco, Nora. Bob. La pantalla se amplía, revelando una escena de saqueo de alta tecnología. Aún le convierte la unidad de disco en chatarra y pasa a otra. Wow. Misma rutina. Ya ha demolido media docena. Winter derriba un archivador, esparciendo archivos. Flint se tambalea con un montón de pesados discos MO, magnético ópticos, y los deja caer en una pila creciente en el medio del piso. Él y Winter tienen sus máscaras de respiración colgando alrededor de sus cuellos, ya que el gasalón se ha disipado. Ruby estaba tan contenta de que Penny no estuviera prestando atención a esto, sin saber si perdería la cabeza por todo el equipo destruido. Quien sabe, probablemente reconozca algunas de las cosas como su versión de órganos esparcidos. Y así, ella solo se enfermó. Para Winter, Flint hadé así, todas esas cosas. Y todos los discos en esas oficinas. Especialmente mi oficina, todo en mi oficina. Aja une. Estos también. Esto es importante. Smash. Y todo esto aquí, eso es todo. Flint mira a su alrededor, indicándolos cuál era el más importante y, por lo tanto, el primero en irse. Aune corta una franja, bajo la dirección de Flint, haciendo explotar el equipo en fragmentos con sus golpes inhumanos. Aplastar. Es una carnicería a millones en hardware, y todos los frutos irreemplazables de sus años de investigación, destrozados, rotos, tirados en un montón para la gran hoguera del destino. James, Winter, Terra y Bat sintieron una picazón en el cerebro. No les gustaba ver que todo ese equipo se desperdiciaba. Sabían por qué tenía que ser destruido, simplemente no les gustaba ver que sucediera. Flint se detiene un segundo, jadeando. Mira una máquina y se vuelve hacia Aune, que todavía está cortando. Uh, discúlpame. Preguntó Flint. Aune, sin escucharlo, se balancea hacia abajo nuevamente destruyendo la máquina aún conectada que actualmente está destruyendo. Perdóneme. Volvió a preguntar Flint. Aune se vuelve hacia Flint y espera a que continúe. ¿Puedo tomar prestada esa cosa por un segundo? Preguntó Flint. Aune le entrega el hacha, Odín. Hoy, no te interpongas entre un hombre y su hacha. Flint lo levanta con una sola mano. Se vuelve hacia una mesa de laboratorio, sobre ella hay otro prototipo de procesador. He trabajado durante años en esto. Dijo Flint, balanceándose torpemente pero con gran fuerza, golpea el hacha contra el prototipo del procesador, haciéndolo explotar en fragmentos. Su hombro es una agonía, pero parece satisfecho. Es una suerte que Penny esté fuera de esto en este momento, pensó James mientras veían al hombre destruir años de su trabajo, sin duda habría reemplazado a Flint con su padre y se habría imaginado siendo destruida. Suspiró, esperando que el universo finalmente terminara y que Penny volviera a estar en paz. Decenas de coches de policía entran en el aparcamiento y rodean el edificio. Esuat y un helicóptero también se unen a ellos. Finch da golpecitos en su pequeña computadora portátil, que está ejecutando combinaciones de códigos en la cerradura con llave de tarjeta. De repente, la luz verde de la cerradura se enciende y se abre con un golpe seco. Dinero fácil. Dijo Finch. Bueno, comienza Crow, mirando a Winter con una sonrisa de come mierda en su rostro, parece que su aqueo de cajeros automáticos valió la pena aquí. Winter resopló y giró la cabeza hacia otro lado con la nariz apuntando hacia arriba, sin dignificarlo con una respuesta. Lo abre, revelando un estante de llaves. Pero la llave de la bóveda es distintiva, un largo rectángulo de acero en una cadena de cuello. Finch lo agarra y corre hacia el laboratorio. Winter y Jaune están trabajando como un equipo, manipulando los explosivos. Ella está pegando las Claymore a las latas de gasolina con cinta adhesiva para crear poderosas bombas incendiarias. Jaune está conectando Claymore y bloques de explosivo plástico C-4 a los grandes gabinetes de computadoras centrales cercanos. Todas las Claymore están conectadas a un detonador que tiene un interruptor de relé de control por radio. ¿Cómo los pones en marcha? Preguntó Flint. Jaune le muestra un detonador remoto, un pequeño transmisor con un émbolo rojo. Radio control remoto. Dijo Jaune. Auge. Nora, Odín y Coco gritan, sorprendiendo a sus compañeros por el grito repentino. Hace un movimiento de empuje del émbolo con el pulgar y un sonido de clic que lo acompaña. Flint asiente. En ese momento Finch entra corriendo, sosteniendo la llave. Lo tengo. Pan comido. Dijo Finch. Winter mira a Flint y Jaune. Ve. Terminaré aquí. Ella dijo. Se acaban cuando el sonido de la sirena se hace más fuerte afuera. Me ocuparé de la policía. Dijo Jaune. Recuerda lo que dije, no puedes, Finch comienza pero se detiene ante lo que ve. Jaune se da la vuelta y muestra su sonrisa mejorada. Confía en mí. Tan rudo. Jan y Coco se abanicaron ante la sonrisa más humana que logró. Neo sacó una tarjeta que decía 10 escrito en ella. Ruby rápidamente tomó una foto, queriendo mostrarle a Penny que Jaune finalmente consiguió la sonrisa correcta. Un ligero rubor floreció en sus mejillas cuando vio la sonrisa mientras tomaba la foto. En secreto, Glinda, Emerald, Bernal y Raven hicieron lo mismo. El dúo de seguridad de Mossier y Gibbons se esconde detrás de los autos en el estacionamiento frente al edificio. Giran cuando los policías en blanco y negro del ad entran en el estacionamiento, convirtiendo el área en una discoteca de luces azules y rojas arremolinadas. Los policías están saltando de sus autos y agachándose detrás de ellos. Énfasis en las armas pequeñas aquí. Detrás de ellos, una fea furgoneta suad negra entra chirriando en el aparcamiento. ¡Puag! Coco frunció el seño a la furgoneta fea. Romana siente. Estoy de acuerdo, necesita un cambio de imagen completo. El golpe de los rotores se escucha cuando llega un helicóptero de la policía y se acerca al edificio. Pasa su foco de xenón por las oficinas del segundo piso. Ruby inclina la cabeza. ¿Qué es esa cosa? Jack dice. Eso es un helicóptero, piénsalo como un bulead. Ruby dijo a mientras asentía. Me pregunto qué tipo de armas se almacenan allí. Probablemente no mucho, está destinado a la policía. Jaune cruza la oficina hacia las ventanas del piso al techo, pistola Gatling en mano, Coco. Oh, sí, muéstrales a esos muchachos nuestro bebé. Velvet. Coco. El foco de luz lo perfila claramente a medida que pasa a través de las oficinas oscuras. Sin perder el paso, patea un escritorio ejecutivo hacia la ventana. El vidrio explota hacia afuera y el escritorio se cabe, cayendo a la acera de abajo. Jaune, parado en el borde, comienza a disparar múltiples ráfagas largas entre las filas de autos de policía debajo. Los policías se agachan como moscas de cristal. Después de que se agota la ametralladora, la deja caer a cambio de su lanzagranadas, Nora. Ja. Toma esa Coco, granadas para ganar. Apuntando, dispara inmediatamente a otro coche de policía y observa cómo se incendía. Jaune, con su soberbia puntería, no consigue acertar a nadie. Pero notó que los daños a los vehículos son severos. Coco sonríe, ignorando las miradas de muchas de las mujeres por el comentario de bebé. Je, eso está muy bien, pero me pregunto qué tan increíble hubiera sido con Min Giandu en sus manos más que capaces. Se lamió los labios, haciendo que muchos sintieran que al final no estaba hablando de su arma. Nora sonrió, feliz de que Jaune usara ese lanzagranadas. Aunque hubiera sido mejor si esa cosa pudiera disparar múltiples granadas como Magnid. Me pregunto. Ren, Velvet y Linda se estremecieron. Los dos últimos, sabiendo el poder detrás del arma del segundo año, y queriendo que esté lo más lejos posible de Terminator. Aunque supongo que podría ser lo suficientemente efectivo como para destruir la otra máquina para siempre ellos negaron con la cabeza. Demasiado arriesgado. El primero debido a que su Nora Sen se estalló, creyendo que ella ideó otro plan, y sin duda lo mordería en el trasero. Los policías dispararon de inmediato una vez que terminó el bombardeo. Jaune se da vuelta y camina tranquilamente desde la ventana mientras el vidrio, los muebles de oficina, las cortinas, etc., son acribillados por el fuego que devuelve. Algunas balas le dan en la espalda, pero él no se da cuenta. Se recarga mientras camina. Apretado en una llave insertada en una de las cerraduras de la bóveda. La vista se amplía cuando Finch y Flint están preparados, con las manos en las teclas. Y veamos qué hay detrás de la puerta número uno. Bromas de pinzones. Flint asiente y giran las llaves juntos. La bóveda refunfuña para sí misma, retirando los cerrojos con un último clonk. Juntos, Flint y Finch abren la puerta. Finch y Flint están aislados del mundo en este silencioso útero de acero. Flint abre el armario que contiene las reliquias de Terminator. Es el turno de Finch de mirar fijamente con un dejabú incómodo cuando ve la mano y la pú de Terminator. Luego, en un movimiento vicioso, pasa el brazo por detrás de los frascos de gas inerte y los arroja al suelo. Los envases de vidrio se hacen amicos. Finch arrebata la pú y la mano de metal del vidrio roto. Tengo al viejo Skinhead por las pelotas ahora, Koal. Vamos, reservemos. Dijo Finch. Agarrando la mano de acero y guardando el chip como si fuera una barra Mars que acaba de comprar, Finch sale corriendo. Flint lo sigue. Genial, así que consiguieron el alijo. Dice Mercury, impresionado de que lograron lograrlo sin la ayuda del tipo grande. Ahora, ¿cómo van a destruir a los dos? Cinder pregunta con un ligero ceño fruncido. El equipo universitario toma el campo mientras los soldados SWAT corren hacia adelante en escuadrones. Flanquean el vestíbulo y se abren camino hacia el interior, desplegándose rápidamente. Se mueven y se congelan, detrás de la cubierta, temblando de adrenalina. Tienen todo ese gran equipo SWAT. Chalecos antibalas, máscaras de gas, M-16, lanzadores de gases lacrimógenos, cuerdas. Los trabajos. Hacen muchas señales con las manos y mantienen la boca cerrada. Están bien entrenados y son letales. Vemos que el escuadrón avanzado de SWAT llega a una de las escaleras. Se ponen en marcha, de dos en dos, cubriéndose unos a otros ritualmente por los números. James y Winter parpadearon. Por lo que han visto, estos SWAT estaban más equipados que sus propias variantes en Atlas. Y qué golpe para su orgullo era admitir eso. Otros sintieron que esta cantidad de potencia de fuego para una unidad policial era demasiado. Aunque estos tipos no tienen aura, supongo que es por eso que parece que van a la guerra. Algunos pensaron. Finch se lanza al laboratorio con Flynn tropezando detrás de él. Winter está a punto de terminar de conectar todas las cargas al detonador central. ¿Listo para el rock? Dijo Finch. Listo. Respondió el invierno. Finch le lanza la mano de metal. Ella lo atrapa y se inclina para poner la mano en su mochila vacía. Winter cierra la cremallera de la mochila y comienza a descascararla. Flynn comienza a quedarse sin energía. Los vendajes de su hombro están empapados de sangre. Está parado en medio del laboratorio, despidiéndose en su mente, luciendo débil y vacío. Haune entra al laboratorio. Terra frunció el ceño. Parece que está a punto de desplomarse en cualquier segundo. Es hora de irse. Ahora. Dijo Haune. Él y Finch regresan por donde vinieron, a través de seguridad. Winter ve que, en su trabajo, ha colocado el detonador a seis metros de distancia, cerca de donde se encuentra Flint. Flint, pásame el detonador. Vámonos. Dijo el invierno. Recoge con cautela el detonador y se dirige hacia ella. Choque. Las puertas en la parte trasera del laboratorio se abren de una patada. El líder es SWAT y otros dos abren fuego inmediatamente. Sus M-16 arrasan la habitación. Inmersiones de invierno detrás de un gabinete de computadora. Sin embargo, Flint, por estar herido y exhausto, es golpeado. Es arrojado al suelo por los impactos. ¿Qué diablos? James grita de ira. Idiotas. Ustedes son oficiales de policía. No pueden abrir fuego inmediatamente así. Winter lo fulmina con la mirada. ¿Qué diablos les pasa? ¿No saben que es contra la ley que abran fuego indiscriminadamente? Muchos estaban mirando al equipo SWAT de gatillo fácil por matar a tiros a Flint. En el pasillo, Finch escucha los disparos y gira para volver corriendo. Mamá. Finch gritó. Aún él lo agarra y se da vuelta cuando las balas golpean su amplia espalda. Winter. Ustedes, imbéciles, están muertos. Ese es mi hijo al que le están disparando. Dobla la esquina con Finch, fuera de la línea de fuego. En el laboratorio, las balas vuelan sobre la cabeza de Winter, la golpean a su alrededor y chocan contra la máquina que la protege. Puede ver a Flint, desplomado en el suelo. Escombros y vidrios voladores mueven sobre ella mientras los SWAT se vierten sobre el fuego. El detonador está agarrado en su mano. Él rueda para enfrentarla, sus ojos saltones por el dolor de sus entrañas destrozadas. Vamos. Dijo Flint. Los héroes inclinan la cabeza en solemne respeto por la valentía del hombre. A pesar de que tiene un dolor increíble por las balas que lo golpean, todavía le dice a Winter que lo deje atrás. Winter duda una fracción de segundo. Luego asiente, rueda rápidamente y se arrastra rápidamente a través de vidrios rotos y escombros hacia el pasillo. Finch ve todo esto y se da cuenta de que está atrapada. Mierda, no hay forma de salir de ahí. Dijo mientras miraba desde el monitor. Jaune al oír eso sabe exactamente qué hacer. Vemos a Winter junto a una pared cuando, de repente, se abre de golpe y muestra a Jaune y cómo la derribó para agarrarla. Jaune la agarra por la chaqueta y la levanta bruscamente. Las balas golpean las paredes detrás de ellos mientras corren hacia adelante. Ellos a la vuelta de la esquina. Finch se da cuenta rápidamente de que no la han golpeado y corren juntos a través del control de seguridad. Finch llega a la primera puerta y lo intenta. Bloqueado. Jaune desata el Blooper M-79 sin problemas, abriendo la brecha. Volver. Dice Jaune. Saca una granada de la bandolera que lleva sobre el hombro y la desliza por el orificio. Mueve su muñeca. La recámara se cierra. Winter y Finch tienen una fracción de segundo para agacharse y cubrirse. Cubre tus oídos. Jaune les advierte. Ellas hacen. Cabón. A seis metros de distancia, la puerta y la mitad de la pared que la rodea estalla hacia afuera. La explosión trasera golpea a Jaune con toda su fuerza, pero atraviesa el agujero humeante antes de que los escombros lleguen al suelo. Granadas. Siempre la forma de abrir puertas. Nora dice, menos entusiasta que la última vez. Sus padres inmediatamente la abrazan profundamente para consolarla. El líder Eswat se mueve con cautela por el laboratorio. A pasos de gato, da vueltas alrededor de un escritorio que bloquea el cuerpo de Koal de su vista. Su M-16 está nivelado nítidamente. Miramos por encima de su hombro mientras rodea el escritorio, revelando que Flint Koal no está muerto. Lo estará muy pronto, pero en este momento está consciente. Se ha apoyado contra el escritorio y sostiene un libro en una mano. Un pesado manual técnico. Debajo del libro está el detonador, en posición vertical sobre el suelo de baldosas. El mensaje es claro. Disparame, el libro cae sobre el émbolo. Adiós. Flint jadea, tratando de respirar lo suficiente para hablar. No sé, cuánto tiempo más, puedo, sostener esta cosa, dijo Flint. Los de Atlas se levantaron y saludaron al valiente. El hombre no hizo lo que muchos sintieron que ellos mismos harían, matando a los hombres que los hirieron fatalmente. En sus últimos momentos, demostró qué tipo de hombre era en realidad. Winter dijo, le está mostrando misericordia a esos idiotas. Ella niega con la cabeza, yo no lo habría hecho. El líder Eswat parece ver los cables, los claymores, las latas de gasolina a su alrededor por primera vez. Sus ojos, visibles a través de su máscara de gas, se abren mucho. Hiraya se retrocederá a su escuadrón. Sabes, eso plantea un punto interesante. Whitley dice mientras inclina la cabeza. Como todas esas balas fallaron esos explosivos y contenedores, nadie tenía una respuesta para eso, y al final lo atribuyó a una tonelada de pura suerte. Retrocedan. Todos fuera. Muévanse. Fuera ahora. Ordenó el líder. Se retiran tan rápido que chocan contra el siguiente grupo que sube las escaleras, Coco. Ja. Así es, madres. Corran. Jaune llega a los ascensores principales y presiona el botón. Winter y Finch están tosiendo y tropezando en la asfixiante oscuridad, respirando como compañeros con la única máscara. Las puertas se abren y suben al ascensor que baja. Flint ya se entre las ruinas de sus sueños. Tirado en el suelo, tiene la espalda apoyada contra el escritorio. Está bañado en su propia sangre, que corre en largos dedos por las baldosas. Su respiración es superficial y áspera. Todavía sostiene el libro, temblando, sobre el interruptor. En su regazo está la foto de su escritorio. Lo ha sacado de los escombros a su lado. Una lágrima brota de su ojo. Su esposa e hijos le sonríen a través de vidrios rotos. Corte a la pupila de su ojo. En el momento de la muerte, la luz se desvanece de sus ojos. Él se fue. Su brazo cae y el libro presiona el interruptor. Los otros héroes se pusieron de pie para saludar. Muchos llorando por la tristeza desgarradora de los momentos finales del hombre, mirando una foto de su familia. En la parte frontal del edificio, estalla una explosión con vidrio y fuego volando a gran velocidad. Los restos de las ventanas del segundo piso bañan el estacionamiento y una enorme bola de fuego sale disparada hacia el cielo. Los policías miran hacia arriba, atónitos. El helicóptero se aparta del calor. Los escombros en llamas caen entre los coches de policía y varias filas de oficiales, retrocediendo. Varios tenían palabras escogidas para decir sobre la policía allí. Una era que si no disparaban primero, pronto un padre se reuniría con sus hijos. Ruby y Yang se aferraron a Summer mientras pensaban en algo similar, mientras la mujer abrazaba a sus bebés mientras establecía paralelismos entre la muerte de Flint y la suya. Solo uno de ellos parece moverse con un propósito. Un policía en bicicleta que acaba de llegar conduce a través de la multitud desorganizada, directamente hacia el edificio. Todos podían decir quién era esa persona. Podían pensar en un solo policía que pudiera caminar con tanta determinación mientras ignoraba todo lo demás. Por una vez, todos sintieron que podían vivir con Cardin matando a algunas personas más. Al menos les serviría bien a esos tipos de SWAT. Algunos pensaron. Las puertas del ascensor se abren, y Jaune echa un vistazo al pasillo. Las paredes a ambos lados de él estallan con agujeros de bala. Los SWAT tenían bloqueado el extremo del pasillo del vestíbulo. Están totalmente atrapados, cortados, jodidos. Los SWAT disparan una granada de gas lacrimógeno hacia los ascensores. James. Oh, claro, ahora saca el gas lacrimógeno. Arroja el vicioso gas CS en una nube arremolinada que envuelve a Winter y Finch, que están presionados contra la pared trasera del ascensor. Mantén los ojos cerrados y no te muevas. Volveré. Dijo Jaune. Asintieron y cerraron los ojos con fuerza. Se cuelga el lanzagranadas al hombro y sale al pasillo. Con el equipo SWAT, están empuñando sus armas en la boca del corredor. Observan la nube hirviente, esperando. Desde su punto de vista, en la pared de humo hirviendo, aparece una figura. Caminando como si no le afectara el gas que lo rodeaba. Jaune emerge del humo. Ni siquiera con los ojos empañados. No es lo que esperaban. A través de un megáfono, el líder de este grupo dice. Detente donde estás. Acuéstate en el piso, boca abajo. Abajo en el piso, ahora. Nora mira a la policía. Golpeales el trasero, Jaune. Ella gruñe, ignorando las miradas de sorpresa de sus amigos. James y Winter estaban hirviendo de ira. Esos idiotas solo ahora eligen emitir demandas. Pensamiento de invierno. Mientras tanto, James respiró hondo para calmarse. Si hubieran hecho esto antes, entonces el señor Koal no habría muerto. Miró a los oficiales incompetentes, esperando alguna retribución por el sacrificio del hombre. Jaune sigue caminando hacia ellos. Los Esuatz se tensan. Nunca han visto nada como esto. No están seguros de qué hacer. Cada vez más cerca, se acerca. Suéltalo. Ordenó el líder. Abren fuego. El pasillo se llena de truenos, cuando las balas se clavan en el pecho de Jaune. Estómago. Rostro. Muslos. Su chaqueta de cuero salta y se sacude cuando las rondas lo golpean. Los Esuatz creen que el tipo lleva chaleco antibalas o algo así. Velvet. ¿De verdad eres tan estúpido? ¿Ves alguna armadura en su rostro o piernas? Siguen disparando. Las rondas lo desgarran, haciéndolo tambalearse levemente, pero él sigue moviéndose. No lo estás golpeando. Dijo el líder. Sí, lo soy. Gritó uno de sus subordinados, asustándose del hombre que parece comerse sus balas. Jaune saca su 45 sin problemas. Sin prisas. Le dispara al hombre más cercano en el muslo izquierdo. Mientras grita y cae, Jaune le dispara en el muslo derecho. Lo hace con casi todo el mundo. Jaune luego se agacha y recoge el arma del hombre que grita, el lanzador de gas lacrimógeno. Sinderson rió, recordando su promesa de no matar. Eso es bueno, ayuda a que sufran más. Es uno de esos nuevos trabajos rotativos que contienen 12 rondas en un tambor grande. Jaune dispara al próximo eswat en el pecho con el lanzador de gases lacrimógenos. El bote de gas golpea el chaleco antibalas del tipo pero no penetra. Sin embargo, es como recibir un golpe en el estómago con un golpe completo de un bate de béisbol. El eswat se dobla en dos y golpea las baldosas, jadeando. Algunos se ríen del dolor del hombre. Jaune es como una imagen del infierno, una figura alta en cuero negro desgarrado, manchada de sangre. Uno de los ojos es una cuenca ensangrentada, el cervo ojo de metal reluciente. La carne de una mejilla cuelga hecha jirones, revelando el pómulo cromado debajo. Toda la parte delantera de su chaqueta está abierta, revelando su cofre de armadura de metal. Los estudiantes se sienten mareados, pero logran contenerse. Gracias a Dios que Penny no puede ver esto. Ruby pensó, al ver a su amiga durmiendo por el zumbido en su cabeza. El eswat restante comienza a retroceder. Se vuelve para correr y, ¡pou! Un bote de gas lo clava en la espalda y lo hace caer. Mientras tanto, afuera, Cardin sube una bicicleta por una rampa hasta un puente peatonal que cruza desde la estructura de estacionamiento cercana al edificio Kyberdine. Entra en el segundo piso, que ahora es un laberinto en llamas. Conduce hacia los restos humeantes. Saca una Oechler, una ametralladora coche MPK, y navega lentamente hacia las oficinas iluminadas por el fuego, escaneando. Los héroes gimieron por el mal momento del Terminator. Volviendo a la acción, sale humo por la puerta principal cuando emerge una figura. Al disparar el lanzador de gases lacrimógenos con una mano, Jaune lanza todas las rondas restantes entre los vehículos policiales. Los oficiales desprotegidos corren, asfixiados y medio ciegos, chocando contra los autos y tropezando unos con otros, Nora. PFF, jaja. Se lo merecen, idiotas. Es una derrota total. En la camioneta SWAT, uno de los SWAT entrega rápidamente las máscaras restantes a los policías desprotegidos. Una figura aparece del humo a su lado. Él mira hacia arriba. Le arrancan la máscara y le entregan el lanzador vacío. Instintivamente lo atrapa. Jaune agarra su chaleco antibalas con una mano y lo navega hacia la niebla. Jaune avanza a zancadas a lo largo de la furgoneta y se sube al asiento del conductor. Sin llaves en el contacto, baja la visera para Sol. Las llaves caen en su mano. Arranca la furgoneta y la pone en marcha. Espera, ¿por qué estaban las llaves debajo de la visera? Eso es como dejarlas en el contacto. Dice Tai. Él mismo es dueño de un auto, y nunca fue lo suficientemente tonto como para dejar sus llaves dentro del auto. Hombre, realmente son tontos. Él pone las palmas en la cara, sintiéndose un poco mal por pensar eso. 5. Lucky parpadeó en estado de shock. ¿Qué clase de imbécil deja las llaves dentro del vehículo? Es como pedir que te roben el coche. Irónico, considerando quién es su madre. Terra se rasca la cabeza. Espera, ¿cómo supo él dónde estaban las llaves? ¿Y por qué una máquina necesita llaves en primer lugar? ¿No puede simplemente conectarla? Bat se frotó el puente de la nariz, pensando las mismas preguntas y sin encontrar respuesta a ninguna de ellas. El gas lacrimógeno se ha convertido en una fina neblina. Los esuatilesos están atendiendo a sus heridos. Levantan la vista ante el sonido de gritos y un motor rugiente. La camioneta suat se estrella contra el vestíbulo en una explosión de vidrio y escombros, coco. Eso es genial. Los policías se dispersan cuando la furgoneta cruza, chirriando el vestíbulo en un humeante 180 grados, deslizándose hasta detenerse por el pasillo que conduce a la fila de ascensores. Jaune retrocede hasta que, crujido, sella el corredor con la parte trasera de la camioneta. Winter y Finch tropiezan por el pasillo, tosiendo. Saltan a la parte trasera de la camioneta y Jaune pisa el acelerador. La camioneta cruza rugiendo el vestíbulo y sale a través de las ventanas reventadas. Cardin, ahorcajada sobre la Kawasaki, mira hacia abajo desde una oficina del segundo piso y ve la furgoneta cruzando el estacionamiento con los policías restantes disparándole. Sabe mira a su alrededor, analizando sus opciones. Ve el helicóptero flotando fuera del edificio al final de este bloque de oficinas de la esquina. Gira a toda velocidad en la poderosa moto, rugiendo a través de la oficina, acelerando rápidamente, directamente hacia las ventanas. Por favor señorita, por favor señorita. Pirra se repite en voz baja, con la esperanza de que Cardin pierda el helicóptero y caiga al suelo. Cardin sale disparado a través del vidrio, en el aire en la motocicleta. Se dispara a través de la brecha hacia el helicóptero flotante y se estrella contra el docel. El impacto de la moto y el piloto hace que el helicóptero se incline radicalmente. El piloto sobresaltado maldice y lucha por recuperar el control mientras la moto cae al pavimento de abajo, esquivando por poco a algunos policías abajo. Cardin no. Se aferra al docel destrozado. Como una pesadilla, el piloto observa como Cardin golpea su cabeza a través del plexiglas y rápidamente se vierte a través del agujero irregular. Se reforma instantáneamente en su estado anterior en el asiento del pasajero. Coco suspira y levanta la mano. Ok, lo admito, estuvo muy bien. Nadie podía negar eso, a pesar de que muchos querían hacerlo para no reconocer que una versión de Cardin mola. Velvet parpadeó, maldiciéndose a sí misma y a Cardin por obligarla a estar de acuerdo con su amiga. Fuera. Cardin arroja al piloto fuera del helicóptero y se desliza en el asiento del conductor. El helicóptero está girando automáticamente, girando fuera de control. Cae hacia el estacionamiento. Cardin recupera el control a tres metros del suelo. Los policías golpean la cubierta cuando el brazo de cola gira, pasando por encima de ellos por pulgadas. El helicóptero despega en un ascenso a motor, rugiendo a través del estacionamiento hacia la furgoneta SWAT que huye. Jaune mira a sus dos pasajeros mientras gira la furgoneta cuadrada hacia una carretera dividida. Winter y Finch están recuperando el aliento, todavía tosiendo por el gas CS. Jaune mira por el espejo retrovisor. Ve el reflector de xenón del helicóptero detrás de ellos, ganando terreno. Winter observa el interior de la furgoneta SWAT. Es un arsenal rodante. Hay rifles, chalecos balísticos, todo tipo de equipo. Whitley suspiró mientras se frotaba la frente. ¿Por qué todavía había armas dentro del vehículo cuando los equipos ya estaban desplegados? Él gimió. 6. Finch, métete debajo de estos. Date prisa. Y no importa qué, tú quédate ahí abajo. Dijo el invierno. Él se sienta contra el manparo delantero de la camioneta y ella apila chalecos antibalas encima de él, cubriéndolo por completo. Mirando hacia atrás, ve el helicóptero persiguiéndolos. Helicóptero, entrando. Dijo el invierno. Jaune, al sentir la robótica futurista en el helicóptero, dijo. Es él. Winter agarra 2M-16 del estante de la pared y los carga. Comienza con una escopeta mientras la furgoneta SWAT se abre paso a través del escaso tráfico a alta velocidad. Jaune gira la camioneta inestable alrededor de autos y camiones que parecen estar arrastrándose. La furgoneta alcanza su velocidad máxima de 80. El helicóptero gira detrás de ellos, acercándose rápidamente. Cardin alcanza a través del dócel destrozado con la ametralladora MPK y dispara. La parte trasera de la furgoneta resuena con golpes. Las ventanas de las puertas están voladas. Jaune teje la furgoneta, tratando de desviar la puntería de Cardin. El vehículo inestable chirría y se tambalea al borde del control. Una de las puertas se abre de una patada. Winter, ataviado con un chaleco balístico, se agazapa en el portal, azotando a la M-16. Ella abre fuego. Las balas acribillan lo que queda del dócel del helicóptero mientras Cardin devuelve el fuego. La furgoneta está cosida a golpes. En el interior de la furgoneta, se perforan agujeros a través de las delgadas paredes de chapa, desgarrando el interior. Los chalecos que cubren a Finch son golpeados repetidamente. Vemos que Winter ha colgado dos chalecos que hablar en el interior de la puerta trasera y se agacha detrás de ellos cuando las balas la golpean. Ella vuelve a aparecer y dispara en ráfagas controladas. La M-16 se vacía y ella coge otra. Weiss balbucea. ¿Qué, cómo, no vimos ya una de esas camionetas disparar antes? Los que vieron esa escena con el Joker disparando a la camioneta subatantes estaban confundidos. Cardin está usando una pistola ametralladora y es capaz de perforar agujeros a través de la camioneta, pero a la que el payaso estaba disparando en esa otra vista solo. Dejó marcas en la armadura en el mejor de los casos, y usó una pistola ametralladora y una escopeta. Me siento mal por cualquiera que tenga la mala suerte de montar una de esas cosas en un tiroteo real. Zapron dijo, pensando que si una pistola podía hacer tanto daño, entonces un rifle o simplemente destruiría a cualquiera por la espalda. Aún se desvía bruscamente alrededor de un automóvil que está cambiando de carril, lo golpea y hace que patine hacia un lado. Se desvían para no chocar con la parte trasera de un camión cisterna blanco de 18 ruedas. Winter recarga y sigue disparando. La furgoneta se desvía alrededor de un Toyota. Un momento después, el helicóptero lo pasa, el rotor apenas pasa por encima de la parte superior del automóvil. Terra. Espero que quien quiera que esté dentro esté a salvo. Cardin dispara la ametralladora justo cuando Winter salta para disparar. Ella recibe un golpe en el muslo y varias rondas golpean su chaleco de Kevlar. Ella es arrojada al piso de la camioneta. Ella yace allí, un objetivo expuesto. Winter hizo una mueca, sabiendo que sin aura los impactos le dolerían muchísimo. Waze y Whitley se estremecieron cuando el muslo de su hermana comenzó a sangrar. Jaune ve a Cardin preparándose para disparar de nuevo. Bloquea los frenos de la furgoneta. Los neumáticos chirrían cuando el vehículo se mueve. Winter es lanzado hacia adelante, deslizándose hacia el manparo al lado de Finch, y el helicóptero se estrella contra la parte trasera de la camioneta. El rotor se desintegra, las puertas traseras de la camioneta se aplastan como el techo, todo el frente del fuselaje se convierte en chatarra, atrapando a Cardin dentro del metal retorcido. El helicóptero choca contra el pavimento, da vueltas, se pone de lado y da volteretas, y se convierte en una masa informe de metal retorcido. Se cae detrás de la furgoneta, dando vueltas de un lado a otro. Todos se quedan boquiabiertos ante el movimiento. Mierda santa. Ren murmura. Jaune lucha por controlar la furgoneta, que se balancea violentamente por el impacto. Choca contra la pared central, chirría a lo largo del hormigón y luego se aleja. Jaune baja el martillo y la furgoneta acelera. Se desvía para evitar una fea camioneta que avanza como un caracol. El guardabarros delantero derecho de la camioneta se arrugó al golpear la pared y a cerrar la llanta. El neumático se revienta y se desprende de la llanta limpia. La rueda de acero rechina sobre el pavimento, dejando rastros de chispas, y la furgoneta se desliza hacia los lados y se vuelca. El acero grita en el pavimento cuando la furgoneta se detiene sobre un costado. El sonido del metal retorcido hizo que los faunos gritaran mientras todos se tapaban los oídos de dolor. Esto también tuvo el efecto de sacar a los demás de su estupor. Estás loco. Weiss chilló. ¿Por qué te detuviste? Mi hermana y mi sobrino podrían haber sido aplastados por el impacto, idiota. Sus amigos se apartaron de la enojada heredera. Wee Joe comenzó a morderse el labio inferior preocupada. Mi nieto. Agarró a Whitley y Winter sorprendidos con un apretón de muerte porque quería saber que su nieto y su hija estaban bien. Ignorando los repetidos golpecitos en sus brazos, mientras Whitley y Winter luchaban por escapar del agarre durmiente en el que su madre los había atrapado sin saberlo. Dentro de la camioneta, Finch gatea hacia Winter, quien gime y sostiene su pierna sangrante. Está pálida y en estado de shock. Jaune comienza a liberarse del asiento del conductor arrugado. Al ver que los dos estaban bien, Wee Joe soltó a sus hijos, lo que los hizo caer al suelo jadeando y tosiendo. De vuelta en el camino, los restos del helicóptero son una bola arrugada de chatarra irreconocible. Detrás de él, el camión cisterna frena con fuerza, estremeciéndose y gimiendo, tratando de detenerse. Los neumáticos grandes se bloquean en nubes de humo de neumáticos. La plataforma se detiene con un estremecimiento justo antes del helicóptero destrozado. El conductor sacudido salta hacia abajo. Detrás de los escombros emerge un policía, caminando hacia él. Me estás tomando el pelo. Garnet grita con incredulidad mientras sus hermanas se quedan boquiabiertas al ver que la máquina está bien. Nada puede matar a esa cosa. Peridot grita, copiando a su gemela. Los estudiantes gritaron a la pantalla para que el conductor se alejara de la máquina asesina. Maldita sea, está Sal. El conductor se sobresaltó pero se detuvo. S-S-S-H-H-C-K. Kardin clava una cuchilla en el abdomen del hombre y pasa caminando sin disminuir la velocidad, ni siquiera mirarlo. Los gritos se detienen cuando miran al muerto con tristeza. Se sube a la cabina abierta del camión cisterna. Libera el freno. A medida que el fuelle del camión avanza, vemos las grandes letras azules en el costado que dicen que Yoko Incorporated suministro de nitrógeno líquido. Robin levantó una ceja, ¿qué diablos es el nitrógeno? Ignorando a su hermana regañándola por su lenguaje. Jack se encogió de hombros, piensa en ello como hice Dust. Miró al dios confundida, ¿qué diablos es Dust? Dust. Ella realmente quería saber qué es esa cosa de Dust de la que todo el mundo sigue hablando. Todos los demás la miraron sorprendidos. Espera, comenzó Waze, ¿no sabes qué es Dust? La niña la miró con la cabeza inclinada, mientras Altani negaba con la cabeza, en realidad no, no. Se rasca la cabeza, justo detrás de las orejas de gatito, y dice. Esta es la primera vez que alguien nos menciona estas cosas extensamente. Se encogió un poco ante las miradas que le dieron, ¿qué? María parpadeó polvo. Las dos princesas la miraron. La sustancia que alimenta todo. El material usado junto con Aura para ayudar a los cazadores a luchar contra los Grimm. Ellos negaron con la cabeza en forma negativa. Robin miró a su mamá sorprendida, ¿qué es Aura? Su hermana miró a Cien al mismo tiempo y preguntó, ¿qué es Grimm? Todos farfullaron por una respuesta a eso, luego miraron a Jack mientras chasqueaba los dedos. Oh, sí, así es. Miró tímidamente mientras todos lo miraban. Entonces, ¿recuerdas cómo esos Arrancar atacaron la Tierra de la Oscuridad en ese futuro? Quienes lo vieron asintieron, temblando ante los recuerdos. Bueno, lo que no viste fue que Jaune tuvo otro ataque realizado a lo largo de las fronteras de la Tierra, los grupos encargados de garantizar que ningún Grimm pudiera escapar mientras las piscinas, el único lugar que puede generar Grimm en grandes cantidades, estaban siendo destruido. Eso eso tenía mucho sentido para todos. Si los Grimm no podían escapar y sus hogares eran destruidos, entonces los Grimm se extinguirían para cuando nacieran las dos niñas. Especialmente con esos Arrancars liderando el ataque muchos pensaron. Nora sonríe mientras grita, adelante, líder valiente. Mi hermano mayor siempre tiene un plan. Salem parpadeó, espera un momento. Jack la miró, eso todavía no explica cómo esos dos no saben qué es Aura o Dust. Después de todo, fueron creados por los dioses hermanos. Ospina sintió, sabiendo de dónde venían las dos fuentes de energía. Los otros tararearon de acuerdo, queriendo saber también. Jack sonrió y volvió a mirar la pantalla, causando que muchos entrecerraran los ojos hacia él. 7. Fin. Y hecho. Hombre, este capítulo fue un dolor en el culo. Tanta investigación. Además, es posible que se pregunte cómo Penny se emborrachó cuando la pataca de Crow está encantada para quitar la resaca, no para ayudar a emborrachar a la gente. Bueno, Jack se sintió mal por el colapso mental de Penny, y sintió que ella necesitaba algo para aliviar el borde. Así que levantó temporalmente el segundo amuleto, mientras aún le permitía no tener resaca al final de esto, mientras le negaba a Crow la oportunidad de ser golpeado, hombre, incluso con todos esos amuletos de la suerte, todavía tiene mala suerte. Algunos más también pueden estar enojados conmigo, básicamente, rompiendo eso se suate en un nuevo idiota, pero dispararon primero sin gritar alto, manos arriba en el aire donde pueda verlos. Gracias a su actitud obstinada, un hombre ahora está muerto y una familia no tiene padre barra esposo. Todo porque unos agentes decidieron disparar sin tomar medida de la situación. No genial. De todos modos, la próxima vez. La batalla final entre el antiguo T-800 y el prototipo T-1000. Espero verlos allí, paz. Lista de los hijos actuales de Jaune en el Nexus, Neo, Lucía, Esmeralda, Peridoto y Granate, Bernal, Ámbar, Cuervo, Petirrojo, Siena, Altaní, Glinda, Alicia. 1. Cuando James barra a dos caras trató de castigar a Ospinen por qué tan serio, solo que ella no tiene un arma apuntándola. Ver el miedo en el rostro de la niña por el destino de su padre es suficiente para invocar recuerdos de eso. 2. El hombro está formado por tres huesos. La escápula, homoplato, la clavícula, clavícula, y el húmero, hueso del brazo. El hecho de que la bala no haya alcanzado a ninguno de ellos es un milagro. Teniendo en cuenta el ángulo, la bala debería haber golpeado la escápula de manera realista, ya que la herida de salida en la película está cerca del centro del hombro, y la escápula es una pieza de hueso completamente sólida, sin espacios para que la bala pase con seguridad. 3. Rainbow. Un nuevo reclute en entrenamiento básico. 4. Mientras que el agua es muy eficaz en incendios de clase A, combustibles comunes, es decir, madera y papel, el alón también es eficaz en incendios de clase A, aunque no tan bueno como el agua. También es excelente en clase B, líquidos inflamables, y no conduce la electricidad de regreso al operador del extintor, fuegos de clase C. Los extintores de incendios son efectivos en incendios de clase A, B y C, pero son altamente corrosivos y crean nubes ondulantes de polvo asfixiante. Los extintores de espuma son efectivos en incendios de clase A y B, y son particularmente útiles para evitar la ignición de derrames de líquidos inflamables. Sin embargo, las espumas requieren limpieza y no se usan en incendios eléctricos. Toda la información que encontré está en www.h3recleanagensupportfag2.htm.5. Muchos pueden pensar que dejar las llaves allí sería más fácil para encender la camioneta SWAT, pero no sería más rápido dejarlas en el encendido como comentó Tai. Además, es una furgoneta. ¿Por qué tendrían que ser rápidos para salir de un área cuando los patrulleros de la policía son mucho más rápidos? 6. Esa parte nunca tuvo sentido para mí. Claro que la policía estaba armando a los otros oficiales, pero ¿cómo podían quedar tantas armas después de que se llevaron la camioneta? El equipo SWAT que transportaba la furgoneta estaba armado y listo, habría poca o ninguna razón para que quedarán armas sobrantes. Munición seguro, eso lo creería, pero no armas. Además, ¿no deberían esos policías tener armas escondidas dentro de sus propias patrullas? Además, con todas las armas allí, dudo que quede suficiente espacio para el equipo SWAT en plena marcha. Parecía apretado con solo Sarai y John para mí. 7. Sí, esos dos no saben nada sobre Dusty Aura. La razón es porque esas dos fuentes de energía ya no existen. Su padre se encargó de eso cuando les hizo algo a los que crearon las cosas, lo que también explicaría por qué ni al ni sus esposas les dijeron a sus hijos. Y los Grimm no han existido en su línea de tiempo durante años, ¿recuerdas el ataque a la tierra de las tinieblas?